¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Elvia Jiménez, voy a estar con ustedes en esta hora hablando de un tema que tiene que ver con la piel, ya lo escucharon ustedes, la dermatitis atópica, qué es, cómo se trata, a quiénes afecta, quiénes son las personas más vulnerables, qué cosas debemos hacer cuando tenemos algún pacientito con dermatitis atópica y qué cosas no debemos hacer, porque hay que decirlo en cuestión de dermatología, todos somos médicos, todos tenemos una receta, el vecino te dice, ah no, pues esa convención que tiene tu niño se la va a quitar con esta cremita, a mí me funcionó y bueno, pues hay que recordar que cada individuo es diferente y cada persona también y la importancia del diagnóstico, pero bueno, antes de entrar de lleno a nuestro tema de dermatitis atópica, permítame presentarles a todo este equipazo que tenemos que hace posible este programa, iniciando en los controles, ahora nos acompaña Juan Ruiz, en la línea telefónica Fanny Olvera, en la producción Gabriel Sahagún y como asistente de la misma Alonso Mendoza. Y bueno, pues ya que estamos en la presentación, también les presento todas nuestras líneas de contacto que están a su disposición, iniciando con los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, comuníquese a través de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, nuestro Facebook Zona 3 Noticias, y bueno, tenemos todos los programas a través de YouTube, Zona 3 MX, todos los programas atrasados, todos los programas que le parecieron interesantes y que de pronto queremos rescatar alguna cosa, bueno, pues ahí están a su disposición también. Nuestra página web www.zona3.mx. Y bueno, hoy voy a presentar con mucho gusto un viejo conocido, no porque diga viejo conocido, es viejo para nada, me da mucho gusto porque yo hice mi internado en el dermatológico, le tengo como especial cariño, y hoy viene precisamente del Instituto Dermatológico, el doctor Alejandro García Vargas, un médico dermatólogo con muchísima experiencia, al cual recomiendo ampliamente, y con él vamos a tocar este tema de dermatitis atópica. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por la presentación, Caray, sí, es muy bonito recordar las épocas del dermatológico antiguo, allá en Independencia 66 y 68, y bueno, esto nos da la oportunidad de tener un poco más de experiencia en algunas enfermedades de la piel, y sobre todo en este tema que nos trae ahora, que es la dermatitis atópica. Pero antes también quiero darles un saludo del doctor José Fernando Barba Gómez, que es director del Instituto Dermatológico de Jalisco, de la Secretaría de Salud, quien me pidió que los saludara, y obviamente poner a sus órdenes el Instituto Dermatológico. Ustedes saben que es una institución de salud, en la cual el paciente va, sí, es de atención abierta al público, y tiene un horario matutino principalmente. Ya hay consulta a los pacientes que han ido al dermatológico y tienen expediente, ya pueden hacer consulta por teléfono, y es una gran ventaja, ya no tienen que hacer las colas inmensas que había en el dermatológico antiguo, y todavía está hace algunos años en el nuevo dermatológico. Oye, qué maravilla, ya se están modernizando, y bueno, déjenme decirles que yo he asistido al dermatológico como paciente, y yo que soy médico general, y que no me gusta autodiagnosticarse, digo, autodiagnosticarme cuando se trata de la piel. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, ¿verdad Alejandro? Hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial. No todo es lo mismo, como la gente dice, ah, es que tienes dermatitis. Dermatitis es un mundo, definitivamente. Y ahora, bueno, vamos a hablar en forma específica de lo que es la dermatitis atópica y de su importancia, si me haces el favor. Claro, cómo no. Mira, la dermatitis atópica es una de las causas más frecuentes de consulta en cuanto a enfermedades inflamatorias de la piel. Y a nivel pediátrico, a nivel de la población de menores de 19 años, es la tercera causa más frecuente de consulta. En el dermatológico, vemos aproximadamente por año entre 75 mil y 80 mil pacientes. Es la cobertura que tiene el instituto y de esos aproximadamente de 750 a mil pacientes de primera vez con dermatitis atópica. Esto ya nos da idea de la importancia que tiene de la dermatosis y el impacto que tiene en la salud de los pacientes y más porque es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que puede iniciar en el lactante con un eczema de las mejillas. Eczema quiere decir piel roja, llorosa, ardorosa y con un pururito muy intenso que impide muy frecuentemente el sueño del niño. Y el sueño del niño y el sueño de los padres. Y el sueño de toda la familia. A veces no son nada más las mejillas, sino es toda la cabeza, el 30, 40% de la superficie corporal o toda la superficie de la piel. Y entonces son problemas graves porque esta pérdida de la barrera de la piel hace que el paciente sea más propenso a infecciones y más irritación y comezón. En las etapas ya del preescolar y el escolar, la enfermedad pues afecta sobre todo las extremidades, los codos, las rodillas, el cuello. También puede afectar las manos y la cara anterior del cuello y con un purito intratable, un purito muy, muy difícil en ocasiones de controlar. Afortunadamente, un porcentaje importante de pacientes tienen una dermatitis atópica leve, pero los que son dermatitis atópica moderada, severa, realmente son pacientes que impresionan tanto por su aspecto como también por la sintomatología que van desarrollando. De tal forma que esto va a impactar de una manera muy importante en la calidad de vida del paciente y de la familia y en la calidad de vida no nada más por el aspecto de salud, sino el estado de alerta de las personas que no duermen, no rinden de la escuela bien, los papás están desvelados, no descansan. Frecuentemente hay alteraciones ahí de la dinámica familiar. En el aspecto económico, pues como es una enfermedad crónica, muchos de estos productos, pueden consumir una proporción importante del salario de los pacientes, de los papás de los pacientes. Afortunadamente ya a través del seguro popular también hay muchos de estos medicamentos o varios de estos medicamentos que se pueden otorgar para la dermatitis atópica de una forma gratuita. No todos los medicamentos, nada más aquellos que están dentro del cuadro del cauces, sí se puede, es una ayuda muy importante. Los pacientes, bueno, si tienen nada más dermatitis, bueno, sí es complicado, pero se va a hacer más severo cuando se relacionan con otras enfermedades que son atópicas. También esas enfermedades atópicas pueden ser el asma, el catarro alérgico, o sea, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, que es el lagrimio constante tipo alérgico, la urticaria y obviamente el asma que comentaba, que cuando hay crisis de asma, pues es incapacitante, el paciente tiene que ir a un servicio de urgencias para que le hagan su, rompan ese broncoespasmo y esto implica un gasto, un desgaste crónico. Es una enfermedad difícil de tratar y la cual necesitamos mayor conocimiento de, yo les decía al principio, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer y si te parece bien, Alejandro, lo comentamos después de esta pausa comercial. ¿Tiene usted dudas? ¿Tiene un paciente con estas características que tenga mucha comezón, que su piel esté muy reseca, que a lo mejor ya se le complicó porque se le puede complicar, este puede haber infección en la piel. Entonces, llámenos nuestras líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266.